Un 33% de sobrepoblación presentan en las cárceles del país, donde en el año 2019 se vivieron episodios de violencia y descontrol. Y al hacinamiento en los centros de rehabilitación se suma la falta de guías penitenciarios. En Cuenca, las autoridades tratan de mantener la población de reos, haciendo traslados a otras prisiones. Los centros de rehabilitación social del país pasan por un momento difícil. Bueno, difícil es un decir, la situación es crítica. La Defensoría del Pueblo, basada en información del servicio de atención integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores, retratan la situación de cuerpo entero. Hasta el 20 de enero se registraban 36.662 reos en el Ecuador, pero resulta que la capacidad en las distintas cárceles es para apenas 29.463 personas. Eso da un 33.19% de sobrepoblación o de hacinamiento. En Azuay, encontraron una forma para evitar la sobrepoblación en la cárcel de Turi. Tenemos al momento 2.650 personas privadas de la libertad. La capacidad total son 2.750 personas. Es importante dar el seguimiento de que ingresen personas privadas de la libertad, pero al mismo tiempo también sean trasladadas desde el centro de rehabilitación de aquí de Cuenca hacia otros centros del país. Pero hasta hace dos meses la cosa estaba complicada y tenían más gente de la que soporta su capacidad. Sin embargo, esta situación de Azuay no es la que se vive en otras cárceles del país, donde hasta no hace mucho había hasta un 250% de sobrepoblación. Estamos hablando de El Rodeo. Y en otras, el doble de su capacidad, pero ese no es el único inconveniente. Hay que sumar la falta de guías penitenciarios. Esta es una realidad. Obviamente aquí no estamos para ocultar absolutamente nada. Esta es una situación que tenemos a nivel nacional. Cárceles sobrepobladas y pocos guías penitenciarios. La fórmula perfecta para el desastre. Por eso es que se ha solicitado la presencia de la Policía Nacional, que está permanentemente tratando de cubrir el bache. En el mes pasado, un movimiento a la tacunga de varios PPL, otro movimiento a Guayaquil. Es decir que los movimientos obedecen principalmente a temas de seguridad. Y el problema no es solo de seguridad. El asignamiento además violenta disposiciones constitucionales, así como la normativa internacional que considera a la sobrepoblación en cárceles como una violación a la integridad personal, a los derechos humanos, además de dificultar la labor de los funcionarios de esos centros penitenciarios.